Tenía extorsionada a su profesora guía. Este joven de apenas 16 años exigía a la docente en Restrepo, Valle, que le cancelara la suma de 5 millones de pesos a cambio de guardar silencio y no publicar fotos en la web comprometedoras de ella. El gaula de la policía actuó, fue aprendido, investigan. Definitivamente la actividad delincuencial no distingue edades y en ese orden de ideas tenemos también jóvenes involucrados en este tipo de actividad delincuencial. Cable Noticias dio a conocer que existen varios casos donde los delitos ligados a la internet son de tipo sexual, pero en el Valle del Cauca son los menores los que estarían extorsionando a sus víctimas, a quienes seducen para que se desnuden frente a las cámaras para grabarlos y extorsionarlos. Y ella me estaba cobrando 50 millones para no divulgar la conversación que tuvimos. Otras modalidades de extorsión a través del cibersexo están siendo analizadas por la policía. Ya se ha detectado como un hombre fingía ser una mujer para grabar escenas comprometedoras y luego chantajear a sus víctimas.